Desde que el César nació a la vida jurídica, quedó claro que el departamento tenía líderes que estarían dispuestos a seguir trabajando para llevarlo por la ruta de la prosperidad. Pasados 49 años, son muchos los que se han destacado por el trabajo que han adelantado a nivel local, regional y nacional. En el acto de celebración de aniversario, el gobernador Francisco Ovalle impuso la medalla al mérito en su más alta categoría, Orden Gran Cruz Extraordinaria Cacique Upar, a un grupo de destacadas personalidades de diferentes sectores de la sociedad, que han logrado desde sus cargos mostrar la cara amable del César. Entre los condecorados se destacaron los congresistas del Departamento del César, el senador José Alfredo Géneco y los representantes Eloy Quintero Romero, Alfredo Cuello Baute, Fernando de la Peña y Cristian Moreno Villamizar, por el trabajo que vienen adelantando desde el Legislativo en beneficio de estas comunidades. Esposas y familiares recibieron la distinción teniendo en cuenta que este grupo de hombres cumplían su deber en el Congreso. El cineasta Ciro Guerra, oriundo del municipio de Río de Oro, excelso profesional del cine por el aporte al arte, teniendo en cuenta que su película El abrazo de la serpiente estuvo recientemente nominada a los premios Oscar. Orgulloso, su padre, don Ciro Guerra, recibió la condecoración. Otras destacadas personalidades también fueron condecorados, entre ellos la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Margarita Cabello Blanco, el magistrado Haroldo Quiroz Monsalvo, la exministra de Relaciones Exteriores y de Cultura María Consuelo Araujo Castro, el concejal de Bogotá Daniel Palacios Martínez, Silvana Abid Daza, presidenta de la Agencia Nacional de Minería, Afranio Restrepo Villarroel, subdirector nacional de Coldeportes, el economista vallenato Jonathan Malagón González, el alcalde local de Chapinero Hernando Quintero Maya y Luz Estela Murgas Maya. Creo que implica además del agradecimiento y de llevar este reconocimiento en el corazón para toda la vida, un compromiso de seguir trabajando por la región y por la ciudad. Mucho orgullo de poder representar al Cesar a nivel nacional y esto me hace sentirme orgullosa pero comprometida, comprometida para seguir haciendo las cosas bien. Este es un reconocimiento que recibió mi abuelo Carlos Restrepo Araujo en 1985 y mi padre, Afranio Restrepo Córdoba en 1998. Para mí es un honor familiar recibir este reconocimiento por parte de la gobernación del Cesar. Esto realmente lo que nos da es un compromiso de seguir trabajando por la región.